¡Mamacuna y Tecuna! ¡Solta mamacuna! ¡Gracias! ¡Mamacuna y Tecuna! 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 ¡Mam ¡Ay, mi llaman, mi corazón! 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 ¡Ay, mi llaman, mi llaman! ¡Ay, mi llaman, mi corazón! ¡Ay, mi llaman, mi llaman! ¡Ay, mi llaman! ¡Ay, mi llaman! ¡Ay, mi llaman! ¡Ay, mi llaman, mi llaman! ¡Ay, mi llaman! ¡Ay, mi llaman! ¡Ay, mi llaman, mi llaman! ¡Ay, mi llaman, mi llaman! ¡Ay, mi llaman! ¡Ay, mi llaman! ¡Ay, mi llaman! ¡Ay, mi llaman, mi llaman! ¡Ay, 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 mi llaman! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!